A veces no comprendo, no entiendo lo que siento Porque mi sufrimiento no se lo lleva el viento Necesito de tu fuerza, de tu ayuda y defensa Tú eres mi aliento, sé que de ti dependo No me hace falta entender, en tus promesas yo confiaré Mi vida completa, tomaste en tus manos Me llevas al cielo, tú eres mi sustento Cerquita, yo quiero quedarme en tus brazos Poder levantarme, Jesús, yo contigo Por siempre estoy tranquilo Estoy convencido, tú siempre vas conmigo No importa lo que venga, eres mi fortaleza Tú eres mi refugio y mi escondite Seguro proclamaré tu gloria Tú me das la victoria No me hace falta entender, en tus promesas yo confiaré Mi vida completa, tomaste en tus manos Me llevas al cielo, tú eres mi sustento Cerquita, yo quiero quedarme en tus brazos Poder levantarme, Jesús, yo contigo Por siempre estoy tranquilo Por siempre estoy tranquilo Tú me llevas hasta el cielo, tú eres mi sustento Cerquita, cerquita, yo quiero quedarme Yo quiero quedarme, quedarme, quedarme Quedarme, quedarme Quedarme contigo, Jesús Mi vida completa, tomaste en tus manos Me llevas al cielo, tú eres mi sustento Cerquita, yo quiero quedarme en tus brazos Poder levantarme, Jesús, yo contigo Por siempre estoy tranquilo Poder levantarme, Jesús, yo contigo